Me encontré un pajarillo en mi ventana que llevaba el pecho herido y cantaba esta canción Yo tratando de entender lo que decía lo tomé entre mis manos y de nuevo me cantó Más de mil veces lo miré y le pregunté ¿Por qué no puedes morar? Seguro que una paloma es lo que te hace llorar Y le conté como si fuera un gran amigo que también yo estaba igual que sufría por amor Y el pajarillo cantó Ella me cortó las alas, me dejó sin corazón Yo le dije pajarillo son las cosas del amor Yo tratando de entender lo que decía lo tomé entre mis manos y de nuevo me cantó Más de mil veces lo miré y le pregunté ¿Por qué no puedes morar? Seguro que una paloma es lo que te hace llorar Y le conté como si fuera un gran amigo que también yo estaba igual que sufría por amor Y el pajarillo cantó Y el pajarillo cantó Ella me cortó las alas, me dejó sin corazón Yo le dije pajarillo son las cosas del amor Ella me cortó las alas, me dejó sin corazón Yo le dije pajarillo son las cosas del amor Y la arroya son las oficinas V эпílula y la ami nada La amiguela son las amiguelan Una amiguelan La amiguelan Y el pajarillo son las amigueliden Sub Voce Mh Gracias por ver el video.